¿Cómo? 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 Yo, es Luz Negra. Yo, es Luz Negra. Es Luz Negra. Mando arriba, Flava. Yo, 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 te digo. Es Luz Negra 2013, loco. Espéralo. You know me? Dice, es ser inapropiado. Que sabio es el dolor que te pone donde debes. Te carga culpa si la tienes. No le importa tu dinero, tus amigos o tus bienes. Hermanos se matan. Por eso dicen que el amor más puro solo es digno de mujeres. Deja de ser un mierda si la quieres. Yo paso el día encerrado, me lo juro. A prisa nada, sino cuando estés seguro. Que sapia mierda el fruto si lo cortas inmaduro. Como a toda costa querer serlo. Aprende, el rap no se aprende. Se siente y eso tienes que saberlo. Pides amor, pero nunca has visto el merecerlo. Vamos al sol, sube a mi flow. Seguro quieres conocerlo. Soy como un ciclón que arrasa. Como fumar tranquilo en un sillón desde su casa. Lo dejé salir cuando escribí y ahora lo rimo a ver qué pasa. Seguros de aire y citruena con los cuernos. Amigos verdaderos se conocen con el tiempo. Pero el tiempo mata solo por vernos. El universo más pequeño entre mi cipri y tu falda. Sabes cuántos del amor que gastamos sin medida. Y yo exponiendo el corazón a las pasiones más mundanas de la vida. Seré total nano, solo lo que aplica. Como si fuera mi último día, baby. Soy un ser inapropiado. Siempre quiero más, siempre quiero más, más de lo que me fue entregado. ¿Y qué? ¿Y qué? ¿Y qué? ¿Y qué? ¿Cómo? Soy un ser inapropiado. Siempre quiero más, siempre quiero más, más de lo que me fue entregado. ¿Y qué? Say my name, say my name, bitch. Son gestos en las fotos que maquillan una cara fea. Y la belleza de la mente no caduca, no es tan pasajera. Si quieres atención, primero escucha, deja de seguir a la marea. Soñar cualquiera, actuar es darle cara a la pelea. Las cosas que hago, mis modos varios, es una tumba para mí ser ordinario. La daga en el papel es simple, talento de barrio. Tú que sabes que he vivido, solo supones y expones comentarios. ¿Alguna vez fuimos amigos y apenas me conoces? Son te quiero pa' los vivos. Tú ya no estás conmigo, pero entre sueños susurras mi nombre. Ven, si este es el final, vamos a arder en gasolina. Valdrá la pena quemar el karma, volver en cero, se imagina. Renacer y renacer pa' conocer lo trascendente de la vida. Volví a caerse a lo que sabe el polvo. Aún puedo volar, vienes, yo te enseño cómo. Andaba por el mundo y decidí tomarlo todo. De este lado del embudo escurre tinta en un papel. Un turín cierto te aseguro, algunas veces ver el muro, picar piedra y pasar por él, güey. Recuerda que si cuesta es puro, enfócate. El tiempo que te queda hay que pasarlo bien, man. Soy un ser inapropiado. Siempre quiero más, siempre quiero más, más de lo que me fue entregado. Yau, 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 yau. Soy un ser inapropiado. Siempre quiero más, siempre quiero más, más de lo que me fue entregado. Say my name, say my name, bitch.